Aquí no todo está dicho, lógicamente aquí hay cosas que hay que hablar, que conversar. Esa carta me lo está diciendo acá, aquí hay como decir, alguien va a venir a proponerte algo, a plantearte algo. Pero en verdad, sí que te lo digo, mientras esa persona está muy deseosa, pero con cierto miedo a que le vayas a dar un no por respuesta, tú estás en dos vías, o le aceptas o sigues hacia el futuro. Así que vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas, ¿ok? Hola, hola mi querido y adorado Scorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en esta oportunidad para contigo. Vamos a sacar una lecturita sencilla y vamos a ver qué nos dicen los guías. ¿A quién estaremos? ¿De quién estaremos hablando? ¿Será de un pasado? ¿Será de un presente? ¿O quizás sea de un futuro? Entonces mira, vamos a ver cómo es del amor y el desamor, vamos a ver cuál es exactamente la situación. Aquí está la situación. La situación es que hay alguien que está esperando quizás porque tiene cierta inseguridad o una inestabilidad, un miedo, miedo quizás a que todo se quede tal cual, tiene cierta sospecha de que esto no se va a dar, pero es una persona que en verdad ha sido negligente en algunas cosas, pero está queriendo que sea la otra persona quien venga a materializar, quien dé el primer paso. Aquí estamos como diciendo, yo no voy a ir y la otra persona dice, yo no voy a ir. Estamos en esta situación, estamos aquí, como decir, está el juego trancado, escorpio, aquí está el juego trancado y probablemente podemos estar hablando quizás de un virgo que pueda hacer que esté aquí en esta situación. Te lo digo, puede ser cualquier otro signo, ya vamos a ver otros signos que pueden salir, pero aquí lo que estamos es viendo que aquí está todo trancado. Yo no quiero ir, yo no voy a ser quien va a dar el primer paso y la otra persona dice, yo no voy a ir, yo no voy a dar el primer paso, yo no quiero dar el primer paso, le toca a escorpio y escorpio dice, no le toca a otra persona, a la otra persona. Así que vamos a ver qué va a pasar aquí porque veo aquí mucha inseguridad, mucha inestabilidad, cierto miedo, quizás porque hay miedo de algún lado de que la otra persona pueda rechazarle, ¿no? Cuando vaya a dar ese paso, eso es lo que estoy viendo también acá. Vamos a ir, voy a voltear las cartas, las voy a ir viendo acá, a ver qué pasa aquí. Ajá, vamos a seguir sacando aquí más cartas. Veo aquí, creo que tú eres tú la que estás o el que está esperando realmente a que esto se vuelva a dar. Ajá, me da la impresión de que eres tú el que estás en esta situación. Hay alguien que está tomando, esa persona pues, vamos a decir así, sea pasado, sea presente, qué sé yo lo que va a pasar acá, si es que en verdad están molestos o están molestos ustedes en este momento, es alguien que está pensando muy bien en tomar una decisión. Veo que aquí se presenta muy categóricamente el signo de Libra, probablemente sea Libra quien esté en todas estas situaciones, está tomando algo, está buscando la manera de racionalizar muy bien esta situación. Quizás vengan conversaciones, quizás está discerniendo, plantearte o está preparando quizás una conversación para tener contigo, porque se ve que está prácticamente tomando esta decisión un rey de espadas. Pero la energía del rey de espadas siempre tiene como dos caminos, no sabe exactamente, necesita buscarse bien la verdad, esta persona necesita estar bien segura de lo que va a hacer, a veces dice que sí, a veces dice que no, es una persona que con el rey de espadas necesita que cuando se tome la decisión se toma, pero es alguien que lo está analizando bastante bien. Y de paso, hay cierto miedo, esta persona tiene como cierto miedo de que si va a donde tú estás, tú le puedas rechazar. Fíjate tú lo que pasa aquí. Y aquí a ti te salió fue la carta, un arcano mayor que es el loco, en donde tú estás quizás con muchísima, digamos, libertad, quieres entrar en una, vamos a decir así, en arriesgarte de nuevo, quizás a la relación, quizás te quieras arriesgar, o también tú quieras estar esperando una oportunidad diferente, una oportunidad con alguien diferente que no sea con esa persona, ¿sabes? Pero te voy a decir una cosita bien chévere y bien simpática acá. Esta persona ya de todas, todas, esto está originando que haya ahora una claridad. Esto, el hecho de que tú no te has movido para buscar a esa persona, al contrario, tú estás esperando quizás otras oportunidades diferentes, le estás demostrando que tú puedes solo o tú puedes sola, que tú puedes seguir derecho, seguir a tu futuro tranquilamente, sin mayores problemas. Esto que está sintiendo esta persona debido a esa energía que tú le estás proporcionando, está produciendo en esta persona ahora una cierta, como decir, como que está despertando, como que se está dando cuenta, como que está empezando a sentir que está controlándose, se está, yo diría que se está equilibrando, no sería controlando, sería equilibrando, se está empezando a tener un nuevo soporte para entrar en la relación de nuevo. Yo diría que esta persona tiene que quitarse esos miedos que tiene, porque son miedos, ansiedades y estrés que tiene esta persona, ¿entiendes? Y que los está sintiendo y que quiere venir, pero tiene un terrible miedo a que tú le des un no por respuesta. Te voy a decir, al final del camino, yo no sé si esto se va a arreglar, si esto se va a acomodar, si de verdad tú vas a aceptar de nuevo, arriesgarte de nuevo, o si por el contrario sigues tu rumbo hacia el futuro. Pero lo cierto aquí es que la conclusión que hay es que hay un trabajo de equipo. O sea, en este caso así se llama la carta, pero esto es una conversación que van a tener ustedes. Muy probablemente sea aquí el protagonista principal, tú y también un capricornio, un escorpio con un capricornio, probablemente, ¿no? Podría ser, no necesariamente, pero puede ser. Yo estoy viendo muchos hijos de tierra, estoy viendo aquí en esta línea vertical, materializaciones, el as, digo, el palo de oros, es lo que estoy viendo acá. Así que veo que hay mucha tendencia que sea un escorpio, un capricornio, o un tauro, o un virgo, quien puedan estar presentes acá, ¿no? Pero dentro de todos, el que más me resuena acá, definitivamente, pues al final del camino, pareciera que sea un capricornio, aquí también lo estoy viendo. Entonces, fíjate tú lo que te digo, escorpio, aquí vas a tener una conversación pronto, quizás más temprano que tarde, vas a tener una gran conversación con alguien, van a estudiar muy bien y con un trabajo fuerte, van a estudiar ustedes muy bien la situación que ustedes han tenido que pasar. Bien sea para decir, hasta aquí, todo se acabó, tú sigues derecho, tú sigues hacia, palabra cierta, tú sigues hacia el futuro, tranquilamente, o para darle una nueva oportunidad. ¿Por qué te lo digo? Porque esta carta tiene dos connotaciones. Esto es un maybe, un quizás. Esto significa, quizás, a lo mejor, tú le das una oportunidad a esa persona para reiniciar esta relación, o probablemente, tú dices, no más, hasta aquí. Yo lo siento mucho en esta conversación que tengan, lo siento bastante, pero ya yo he tomado mi decisión y yo sigo hacia el futuro, completamente, solo o sola. Por lo menos, no puedo ir contigo. Así que veo aquí que tú lo estás tomando con muchísima paciencia, lo estás tomando con muchísima calma. Es algo, una experiencia, digamos, inusitada. Se ve que tú te has dado, como digo, te has puesto tus valores, has decidido, pues, tomar las riendas de tu vida como debe ser, clarificarte como debe ser. Te veo aquí como decir, eres alguien quien está perseverando, pero para tu bienestar, para seguir adelante, y nada más esperas, quizás, el momento justo y preciso para irte. Ya definitivo. Puede ser que ustedes hayan ya terminado. Sin embargo, no te has terminado de ir, por alguna razón en especial, pero estás a punto de hacerlo. O también, como te dije, puede ser que tú definitivamente digas, ok, voy a darle un nuevo chance. Todo depende, lógico, todo depende cómo tú veas la relación, cómo se terminó, qué fue lo que pasó, cuál fue el indicativo, qué fue lo que hizo detonar esta relación. Ahora, yo sí veo que de verdad las cosas se están equilibrando. Veo bastante equilibrio. Yo no sé por qué, Scorpio, pero siento y presiento que esto va a dar un buen giro. En verdad, veo las cartas bastante, bastante positivas. Estoy notando que sí hay mucha, como digo, aquí hay mucho todavía que decir. Aquí no todo se ha dicho. Aquí yo creo que con una buena conversación, con una buena manera de ver las cosas, de aceptar los errores de cada quien, quizás esto pueda alimentar esta nueva situación y que se pueda dar otra vez esta relación. Lo cierto es que esto no me está, y te lo quiero decir claro, te lo tengo que aclarar, esto no me está garantizando una vuelta. Porque en realidad, al final de cuentas, sabes que quien toma decisiones prácticamente vas a ser tú. Eres tú quien va a decir sí o no. Esta persona sí que está tomando sus decisiones y quiere volver, pero una vez que venga a hablar contigo, quizás sea para un regreso. Pero el problema o la situación es que tú estás en una disyuntiva. Tú estás en un quizás, en un a lo mejor sí, un a lo mejor no. ¿Me comprendes? Y este no que hay aquí, de este Libra, es porque tiene cierto miedo, ¿sabes? Tiene el miedo a que le vayas a rechazar. Tiene como una, quizás una sospecha, o tiene un presentimiento, o tiene algo que le dice que a lo mejor no va a ser tan fácil entrar de nuevo en una relación contigo. Entonces, ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Scorpio. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Me pareció bastante interesante esta lectura. Así que, toma de cuenta. Bye, bye.